La pandemia mundial del coronavirus ha dejado ya un total aproximado de 3.344.402 contagios y el número de fallecidos, según el balance actualizado a este sábado por la Universidad estadounidense Johns Hopkins, es ya de 238.787. Un día más, Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia, con un ritmo de crecimiento situado de nuevo en los 30.000 casos diarios y ya por encima de los 1.100.000 positivos. El número de fallecidos es de 65.068, mientras que solo en la ciudad de Nueva York las víctimas mortales son 18.399. Así, Estados Unidos es con diferencia el país más afectado de los 187 en los que ya se ha detectado casos de COVID-19. España figura en segundo lugar con 213.435 contagios y unos 24.500 fallecidos, por delante de Italia que suma 207.000 infectados y 28.200 muertos. Reino Unido, que esta semana aumentó drásticamente su balance de fallecidos tras incluir a quienes perdieron la vida fuera de los hospitales, ha registrado hasta la fecha unas 27.583 muertes, mientras que el número de positivos alcanza ya los 178.000. China origen de la enfermedad y cura en esta lista en la undécima posición, por sus 84.000 contagiados y 4.600 fallecidos, ya con la expansión del virus muy contenida en el gigante asiático.